No te sube, bajará, la ruleta debe girar Dices tus problemas como maldición Pero es la ruleta que en la vida se formó No tienes casa ni que gastar Tu vida es soledad Lloras tus problemas sin escarmentar Eso es la ruleta que en tu vida girará Ponte un poco a reflexionar Donde has llegado con tu error Da tu mente una dirección Y enciende así tu interior Entonces verás la realidad Alguien te espera, solo a ti Tu dolor llegó a subir Dira tus problemas hasta el fondo del mar Deje en la ruleta de la vida tu pena Dira tus problemas sin escarmentar Dira tus problemas sin escarmentar Alguien te espera, solo a ti Tu dolor llegó a su fin Tira tus problemas hasta el fondo del mar Manda la ruleta de la vida a volar Manda la ruleta de la vida a volar Manda la ruleta de la ruleta de la ruleta de la ruleta Manda la ruleta de la ruleta de la ruleta